Un saludo para todos, mi nombre es César Ategortúa, yo soy director de la Escuela de Marketing y Branding, que tiene a cargo el programa de Mercadeo y Publicidad. Nuestro programa tiene por tercera vez acreditación de alta calidad, esto es bastante importante comparado con otras instituciones universitarias, quiere decir que tenemos todas las condiciones necesarias y mucho más allá de esas condiciones, particularidades muy importantes que hacen que nuestro programa sea especial por encima de otros programas de Mercadeo y Publicidad. Aprendemos haciendo, es una particularidad importante que deben tomar en cuenta, y es que no es el ejercicio solo de la cátedra magistral, sino el ejercicio práctico de todo ese contenido necesario para poder entender lo que es la industria del mercadeo y de la publicidad. Tenemos misiones académicas importantísimas, es una forma de poder abordar lo que es la industria del mercadeo y de la publicidad desde otras esferas, en otros contextos, viajando a otros países y haciendo intercambio con otros estudiantes. Tenemos también participación en diversos concursos de mercadeo y de publicidad, que nos han posicionado como los mejores programas en términos de mercadeo y publicidad en las universidades de Bogotá, y en particular el Politécnico ha ganado un premio muy importante que fue EFI 2018, con una cuenta muy importante con un grupo de estudiantes que se destacaron dentro de más o menos unos 140 estudiantes aproximadamente, y ganamos un oro. Es importante tomar en cuenta esto porque ese fogueo es necesario para poder conocer lo que es la industria y funciona como logros para su hoja de vida. Tratamos en lo posible todos los docentes de generar experiencia dentro del aula de clase, o sea, el estudiante va a encontrar una asignatura que genera experiencia, una experiencia que parte de la práctica y que permite el trabajo en conjunto. Los invito para que averigüen un poco más sobre nuestro programa de mercadeo y publicidad en la página del Poli, poli.edo.co, y que estén muy bien. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Gracias por ver el video.